Vecinos del barrio San Lucas están disconformes, se encuentran con bronca por el mal estado de un desagüe pluvial, la cual lo titularon, lo llaman el desagüe de la vergüenza. Cada vez que llueve nosotros tenemos el problema que todo el agua que sale de esta calle, que es Alto Unión, que está el desagüe acá del asfalto, cae allá en la calle Mendoza y frente a mi casa justamente terminan los caños que se van de acá. Y ahí el agua se va por una canaleta, un desagüe, pero al cruzar la calle ya cruza la calle y hay otros vecinos, por ejemplo, que se inundan todas las casas. Hay negocios, hay casas que hay muchas criaturas, otros vecinos se tuvieron que cambiar de ahí porque había personas descapacitadas y se inundaba la casa. ¿Hace cuándo está esta problemática? Y desde que se hizo todo este desagüe, hará unos 10 años, 10, 12 años, nosotros siempre reclamamos, pero nunca tenemos derecho. Tiene un nombre, me decían, le han puesto un nombre, ¿cómo le denominan ese desagüe? No, el desagüe la vergüenza, porque cada vez que llueve tenemos ese problema y nosotros salimos a mirar la inundación que se torna toda para abajo. ¿Vendría ser todo el agua entonces que viene? Sí, todo el agua que viene de la falta acá de Junco, que baja de esta otra calle, que se junta todo acá, por ejemplo, en esta esquina y ahí se va por los caños. ¿Hablaron con el municipio al respecto? Ya todo, ellos saben, vinieron a ver muchas veces, saben, entonces ya están en conocimiento de ellos muchas veces, vinieron a ver.